Es Martes de Salud y Bienestar y queremos preguntarle, ¿cuál es el órgano que usted más utiliza? Muchos considerarían que son las manos, pero si es así, ¿cómo las cuidan? Es por eso que hoy estaremos hablando con un especialista, un ortopedista, justamente enfocado en la mano, codo y hombro. Él es Andrés Arango. Bienvenido Andrés, gracias por estar con nosotros en Consejo de Redacción. Buenos días. Bienvenido Andrés, ¿cómo está? Buenos días, muchas gracias, ¿cómo están? Andrés, gracias por estar con nosotros. Estamos hablando justamente de las manos, ese órgano que más utilizamos en el cuerpo, pero más que todo lo utilizamos con los celulares, los teclados, y hay efectos secundarios y efectos negativos, podríamos decirlo, por el uso de los celulares. Claro, muchos. Recordemos que el cuerpo humano no vino diseñado para utilizar todos los aparatos electrónicos que estamos usando hoy en día. Cuando nosotros tenemos un celular, esto pesa media libra. Es algo a lo que nosotros no estábamos acostumbrados. El pulgar nuestro vino para hacer oponencia, agarre y pinza, pero no vino diseñado para estar testeando todo el día, pegado a un celular, una tableta o a un computador. Es por eso que cada vez son más frecuentes enfermedades que se presentaban cuando la gente tenía ya edad avanzada, desgaste, así como se desgastan las rodillas, la cadera, la columna, se desgastaban la base de los pulgares. Es una enfermedad que tiene un nombre raro, se llama risartrosis, pero no deja de ser un desgaste en la base del pulgar. Eso nosotros lo veíamos generalmente por encima de los 55 o 60 años, pero ahorita lo estamos viendo en personas relativamente muy jóvenes, de 30, inclusive menores, ya con desgaste en la base de los pulgares. Y una de las causas que se describe en el mundo es el uso de los celulares. Bueno, ya que esa se ha convertido como en una extensión de nuestro cuerpo, se podría decir, porque trabajamos con ellos, lo tenemos en todo momento, pero ¿hay diferencia entre tener un celular de esos más grandes, de los más pequeños? ¿Existe una diferencia o todo es lo mismo? No, hay diferencia. Mientras más pesado no solo se desgasta la base del pulgar, sino que tenemos que sostener el pulgar en la mano. Hay tendinitis de los extensores o flexores de la muñeca que se dan por estar todo el día con el celular en esta posición. Fuera de eso, estar testeando todo el día a una frecuencia muy alta me puede dar tenosinobitis de Decker-Bain, que es otra de las tendinitis frecuentes que ocurren en la mano, sin contar los dedos en gatillo. Entonces yo puedo tener dedo en gatillo, puedo tener tenosinobitis de Decker-Bain, tendinitis de los extensores y el desgaste de la base de los dedos, que es la risartrosis. Obviamente, mientras más pesado sea el celular, pues se incrementa muchísimo más este problema y mientras más yo esté pegado, testeando, testeando todo el día, pues obviamente voy a desgastar más la mano, sin contar la ergonomía y la posición. Cuando yo estoy en esta posición, la cabeza no está alineada con la columna, sosteniendo el peso, se va hacia adelante, se cargan muchísimo más los músculos de la espalda, dándonos síndromes miofaciales o los famosísimos nudos que conoce la gente, que es ese puntico acá que nos duele, que nos hace doler la cabeza, el oído. Los codos flexionados a más de 90 grados nos produce calambres en las manos y puede producir síndrome de túnel cubital, que es algo muy parecido al túnel del carpo, pero es otro nervio que se comprime a nivel del codo. Entonces vemos cómo cuando vamos sumando la ergonomía al trabajar con los computadores o los celulares, la alta frecuencia de uso de este tipo de aparatos y el peso, pueden ir apareciendo muchas más lesiones, muchas más patologías que se nos van volviendo a nosotros paisaje porque son muy frecuentes, pero que no dejan de limitar mucho la calidad de vida de las personas. ¿Y qué pasa con esas orejitas que le ponen en la parte de atrás, los popsockets, qué le llaman? ¿Sirven para eso o no sirven? Sirven, sirven porque esta orejita me ayuda a sostener el celular. Cuando tengo que tener el celular por mi trabajo, tengo que estar contestando, tengo que estar pendiente, simplemente lo pongo en esta posición y me ayuda muchísimo para no tenerlo que estar cargando. Y lo otro, una herramienta muy frecuente, muy útil, es mandar audios. Yo no tengo que estar testeando absolutamente todo, sino que un audio me acorta a mí el tiempo de uso del celular y la frecuencia con la que uso mi pulgar. Bueno, pero llegaste a mencionar alrededor de 4 o 5 lesiones a causa de los celulares. Esas lesiones, ¿cómo hacemos las personas para darnos cuenta que necesitamos de un especialista que nos ayude a tratarlas? Bueno, la risartrosis, que es el desgaste en la base del pulgar, es un dolor en esta zona, generalmente un dolor inflamatorio, pero tiene una característica, no duele en el día, no duele cuando estoy testeando, me pasa cuenta de cobro en la noche. Entonces, dicen, no es que a mí me duele en la noche. No, no es que le esté doliendo en la noche, es que todo lo que hizo en el día está pasando cuenta de cobro en la noche. Entonces, una de las formas de identificarla es dolor en la base del pulgar, principalmente en la noche o realizando cualquier actividad. Si yo tengo calambres en los dedos de la mano, siempre tengo que consultar, porque lo más frecuente es que sea túnel del carbo, pero también el túnel cubital, que es en estos dos dedos, en el dedo chiquito. Y si cada que vaya a coger algo siento un dolor que se me va hasta el codo, que los tendones vienen del codo a la mano, pues tengo una tendinitis que hay que evaluarla. E identificando este tipo de lesiones a tiempo, consultando, haciendo cambios de actividad, mandando terapia, identificando esa mala ergonomía y esos factores de riesgo, podemos impactar a tiempo para no terminar en procedimientos invasivos, cirugía, ni nada de eso. A eso iba yo. Hay terapias, pero si ya está muy grave, ¿se necesita de cirugías? Sí, la cirugía, digamos que siempre es el último paso. Lo primero es identificar qué es lo que está pasando y tratar de corregir la causa. Hacer cambio de actividades, cambio de recomendaciones, ergonomía. Se complementa con fisioterapia, evaluaciones del puesto de trabajo. Y digamos que con eso, 80% de las personas mejoran su patología sin necesidad de llegar a procedimientos invasivos. Si eso no funciona, nosotros tenemos herramientas como las infiltraciones o bloqueos que nos ayudan bastante. Y si definitivamente el paciente está juicioso, hemos hecho todo, y el dolor está alterando sobre todo la calidad de vida, pues la cirugía sería un recurso, pero es el último recurso. Andrés, usted habla ahorita de que aproximadamente hay personas de 30 años que ya están padeciendo estas secuelas. Seguramente vemos que cada día son más los niños que de temprana edad ya empiezan a utilizar de una forma permanente este tipo de aparatos. Se calcula que en los próximos años podríamos tener incluso una edad menor para personas que empiecen a tener este tipo de diagnósticos. Sí, ahí me voy a meter en algo que ni siquiera es mi tema, pero yo también tengo niños y es una preocupación de todos. Y en los niños, pues obviamente no vamos a tener desgaste ni tendinitis porque los niños tienen una flexibilidad impresionante, pero los niños empiezan a tener déficit de atención, concentración, problemas de aprendizaje y problemas en los ojos, por estar pegados a las pantallas y a la luz azul desde temprana edad y todos los momentos del día. Un niño, en mi opinión, no debería tener, y lo dicen las recomendaciones, acceso a pantallas y a celulares hasta los 12 años y después limitarla por horas que sea absolutamente necesario. En los colegios ya se están utilizando obviamente las tabletas, los computadores, pero tratar de limitarlo para la parte académica y no para esa parte social. Un niño debe ser niño y se debe dedicar a jugar y no estar pegado de un celular porque le va a traer muchos problemas cognitivos y a futuro muchos problemas motores también. Andrés, ¿qué tanto han aumentado las consultas en estos últimos meses tal vez por esos efectos del uso del celular? No, muchísimos. Esto quizás es una de las cosas que motiva la nota. Cada vez es más frecuente las consultas de pacientes jóvenes con tendinitis, con túnel del carpo, y uno no identifica ningún otro factor de riesgo diferente al uso del celular. Ya no es necesariamente el que está en un escritorio todo el día pegado a un computador, sino es gente que tiene otros tipos de trabajo que no deberían tener estas lesiones y que están consultando con estos síntomas a edades muy tempranas. A eso iba con la pregunta de Linda. Después de la pandemia las personas empezaron más con el teletrabajo, los computadores, los celulares. Ha aumentado más la necesidad de estar con estos aparatos. Pero entonces, ¿qué pueden hacer las personas que tienen que estar trabajando constantemente con estos aparatos para no llegar a ese tipo de lesiones? Crear un puesto de trabajo. Con la pandemia, y es súper importante la pregunta, lo que nosotros nos acostumbramos es a trabajar en el celular principalmente, en un computador, en una tablet, pero desde cualquier sitio. Es muy fácil uno con el celular tirarse en la cama o en un sofá a trabajar desde ahí, pero no se está guardando la ergonomía. ¿Qué se sugiere? Si a usted le toca trabajar en el celular y le toca trabajar desde la casa, tenga un puesto de trabajo. Escritorio, silla con apoyo lumbar, buena posición, los ojos al frente de la pantalla, los codos en adecuada posición y sobre todo ponga alarma. Cada 50 minutos, levántese, tómese un café, haga ejercicios de estiramiento, los ejercicios que repasamos nosotros en consulta y haga esas pausas activas, que eso inclusive aumenta muchísimo la mala eficacia al trabajar. Bueno, Andrés Arango, ortopedista, especialista en cirugía de mano, codo y hombro, muchísimas gracias por estar con nosotros, por hablar de este tema tan importante que nos compete a todos. Interesante, claro. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. La idea es tratar estos temas de una forma sencilla, amable, para que la gente los entienda. Tengo varios videos que hablan de toda esta información. A mí me pueden seguir en Instagram, en dr-andres-arango. Ahí la idea es hablarle a los pacientes y a los que ingresen a estas redes sociales de una forma que de verdad se pueda entender y que les lleguemos fácil para que sea algo que de verdad les sirva. Doctor, muchísimas gracias. Claro que sí. Vamos a estar muy atentos entonces para seguirlo y seguir sus recomendaciones.